Información en vivo, nos conectamos rápidamente con Alonso Hernández. Alonso, buenos días, adelante contigo. Auri, muy buenos días, 7 y 44 de la mañana. Nosotros nos encontramos en la urbanización Monserrate. La señora Rosenda Saucedo Cet, una adulta mayor de 93 años, ha desaparecido desde este último lunes. Aquí sus familiares están conmocionados y están pidiendo la ayuda de la ciudadanía para poder encontrarla. Estamos en compañía de Vanessa Álvarez, ella es nieta de esta señora, quien nos va a comentar cuáles han sido los últimos momentos que han podido ver ustedes a su familiar y en qué circunstancias se ha perdido. Muy buenos días, Alonso, y a todos los televidentes. Pedimos encarecidamente que la ciudadanía nos apoye, ya que nuestra abuelita desapareció el día lunes a las 2 de la tarde, luego de que almorzó con su hijo menor, mi tío. Ella salió con destino desconocido. Hasta el día de hoy solamente le han podido tomar una foto, el mismo día lunes, como se ve aquí, que vestía esta ropa. Esto ha sido detrás del colegio Ramón Castilla, aproximadamente entre las 7 y 8 de la noche. El día de ayer hemos seguido en su búsqueda, solamente tenemos dos especulaciones, una de que ha estado por el óvalo Mochica, más o menos a las 2 de la tarde, y en la madrugada se ha comunicado un joven conmigo, diciéndome que ha habido una persona, una adulta mayor, en la plaza, en el parque, en el parque maestro de la urbanización Las Quintanas. Y es ahí donde vamos a seguir haciendo la búsqueda, porque ya se han hecho todas las denuncias respectivas, y se acercaba a todos los serenazgos para dar el aviso y la alerta. Su familiar, en este caso su abuela, vivía en el distrito de La Esperanza. Ella salió, no, más o menos las calles, nos puede mencionar, para que más o menos las personas puedan entender el circuito que habría recorrido. Sí, ella de su casa, en José Antonio Galán, si uno va bajando, porque es la parte baja, llega hasta Chanchan. Probablemente ella ha llegado por esa zona y se ha desviado a la altura de Huanchacito, justamente por detrás del Colegio Ramón Castilla, donde hay unas chacras. Luego, ella, su segundo avistamiento, su puesto ha sido por el Óvalo Mochica. Entonces, ella habría querido regresar a su casa La Esperanza, pero no puede ubicarse. Ahora, ¿su abuelita tiene algún problema, quizás, mental, algún problema de eficiencia allá? Ella tiene Alzheimer en la actualidad. Sí, responde a su nombre. Si uno le pregunta, ella responde a su nombre, pero sí, por momentos, divaga pensando en el pasado, ¿no? Piensa que tiene que ir a la chacra a ver a sus animales, ya que ella viene de Babamarca. Correcto. Bueno, esa es la información que tenemos desde la urbanización Monserrate, Auri. Ellos van a salir en breves momentos a recorrer la ciudad, exactamente por el Óvalo Mochica, por donde indican, ¿no?, algunos testigos que le habrían visto. Nosotros vamos a estar muy pendientes de este caso. Ojalá que tenga un final feliz con el encuentro del día de hoy con sus familiares. Somos Sol TV, siempre primero sin información regional. Listo, Alonso, muchísimas gracias por esta información. Esperamos de todo corazón que puedan encontrarlo hoy, lo más pronto posible. Igual ya saben, si cualquier información, pues puedan comunicarse con ellos, pues para poder apoyarlos, encontrar esta abuelita lo más rápido posible. ¡Gracias! ¡Gracias!